La Fundación ASFIP promueve los conocimientos financieros en la Comunidad de Atlanta, donde trabajan los miembros de la ASFIP. Queremos ayudar a las personas que comienzan sus carreras a aprender, crecer y el éxito. Nuestro logo está hecho de cuatro piezas de esquinas que nos gusta pensar que son piezas de un marco. Nuestros cuatro principios le ayudan a enmarcar su futuro. El principio de Invest in You tiene tres componentes para el éxito. Educación, salud, contención. Veamos por qué las inversiones continuas en educación son fundamentales para lograr el bienestar financiero. Se ha demostrado que una inversión en educación produce beneficios financieros, profesionales y personales. Según el inversor multimillonario Warren Buffett, la inversión más importante que puedes hacer es en ti mismo. No te fíes solo de su palabra. Un estudio de la Reserva Federal de Nueva York ha determinado que a lo largo de tu vida laboral, un título incrementará tus ingresos en una medida de 300 mil dólares. Eso incluye el costo de la matrícula, el tiempo perdido y la inflación. Investigaciones posteriores sobre la educación, específicas de millennials, encontraron una fuerte correlación entre el salario y el nivel de educación. En otras palabras, cuanto más aprendes, más ganas. El mismo estudio también encontró que las tasas de desempleo eran mucho más bajas para los millennials con niveles de educación más altos en comparación con sus pares menos educados. La conclusión es que a medida que tu educación aumenta, también lo hacen tus ganancias, mientras que la probabilidad de desempleo disminuye significativamente. Y aunque la investigación mencionada se centra en los beneficios de una educación universitaria, en realidad hay muchas formas de aprendizaje de las que puedes beneficiarte de manera significativa para aumentar tu bienestar financiero. Examinémoslas. La primera y más obvia es obtener un título universitario o un grado avanzado. Desarrollarás experiencia en un campo que te ayudará a avanzar en tu trabajo o te dará la flexibilidad de cambiar de carrera. Los siguientes son las certificaciones pertinentes. Puedes adquirir experiencia en un área en particular con menos inversión de tiempo y dinero que con un título. Averigua qué certificaciones tienen los profesionales y gerentes senior de tu campo. Y luego decides si lograr estas mismas certificaciones beneficiarán tu carrera a largo plazo. También puedes asistir a talleres y conferencias. Muchos de estos eventos son gratuitos y normalmente son fáciles para inscribirse. Casi todas las industrias tienen asociaciones que celebran conferencias donde puedes aprender sobre temas importantes en tu campo profesional, además de establecer contactos con otros. Por último, la lectura de publicaciones, artículos y la observación de videos instructivos son excelentes maneras de educarse en tu propio tiempo y aumentar tu conocimiento sobre los campos que te interesan. No hay escasez de contenido en línea creado por líderes de cualquier industria. Haz un esfuerzo por buscarlos. Solo algunas reflexiones finales para considerar. Los beneficios de la educación se componen a lo largo de tu vida, sin límite. Esto incluye certificaciones, autoaprendizaje, cursos en línea y más. Hay una relación comprobada entre tu nivel de educación y tu bienestar financiero más adelante en la vida. Así que invierta en tu educación, busca nuevos conocimientos y nunca dejes de aprender para tener más éxito y encontrar la satisfacción en el trabajo y en la vida. Gracias a todos nuestros patrocinadores y voluntarios por hacer esto posible. Mira otros videos de esta serie para ayudarte en tu viaje hacia la educación financiera. Síguenos en LinkedIn y Twitter. Para más información visita a cfaatlanta.org Diagonal About Foundation